Por eso creo que fue inoportuna la presentación de esta conferencia de prensa. El problema es que el bloque opositor no puede circunscribirse, limitarse a dos partidos. Entonces no estamos hablando de un bloque opositor, estamos hablando de una caricatura de un bloque opositor. No, nosotros estamos pensando de un bloque opositor muy amplio, muy diverso, muy plural. Policromático. Estamos hablando de que participen en este frente amplio partidos, no dos, sino muchos. Que participen organizaciones ciudadanas, que participen organizaciones defensoras de derechos humanos, que participen candidatos independientes, que participen ciudadanos con o sin partido, que participen organizaciones sindicales. Eso sí sería, como ha sucedido en otros países, un gran frente amplio. Porque el frente amplio que estamos pensando que debe de ser alternativa de gobierno en México, frente al priismo corrupto y frente a la intolerancia lópez obradorista, esta alternativa tendrá que ser necesariamente muy diversa y muy amplia. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.